Y aunque ya me empiece a ir, aunque me sienta a oxidar, por segundos resurgí del olvido y soledad. Todo fuego alocado en mí, fue enterrado sin poder brillar, quise trascender la inmortalidad, ser un artefacto fuera de lugar. Y si es lo último que tengo, y si es lo único que sirve, solo por esta vez, déjame hacerlo bien. Jóvenes con mucho potencial, con destellos de genialidad, dispersándose sin aprovechar, tan difícil volverlo a invocar. Artefacto fuera de lugar, artefacto fuera de lugar. Pero si alguna vez pude llegar, al epicentro de ese nervio, pudiste registrar. Y aunque ya me empiece a ir, aunque me sienta a oxidar, por segundos resurgí del olvido y soledad. Artefacto fuera de lugar, artefacto fuera de lugar. Miedo sepultó, algún día volverá a asomar. Artefacto fuera de lugar, artefacto fuera de lugar. 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 Artecificación de baja. енных com las溝bra relations. Artefacto fuera de lugar. Artecis. Arte distorta una sumulina. Arte Expertano Stories. Arteicornos. Arteculos.